Música Buen viernes amigas y amigos de Iniciativa Ciudadana, bienvenidos al boletín número 46 del Observatorio Binacional. Esta semana les traemos información sobre el voto de los oaxaqueños en el extranjero. Como ustedes saben, en este año habrá elecciones de la gobernadora en Oaxaca y los oaxaqueños que radican en el exterior podrán emitir su voto si se registran para emitirlo. En este sentido, tenemos una entrevista con el doctor Gaspar Rivera, que es líder migrante y académico de la Universidad de California, que nos platica sobre los cálculos de más de 1.200.000 oaxaqueños que se encuentran en los Estados Unidos, principalmente en los estados de Washington, Oregon, California, Arizona, Texas, Florida y Nueva York. También traemos esta semana en el boletín del Observatorio Binacional, información sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que presentó su informe sobre movilidad humana en México, y en el cual nos reitera sobre las obligaciones incumplidas del gobierno mexicano en materia de movilidad, sobre todo respecto a las personas solicitantes de asilo y refugio que llegan a México. También tenemos esta semana un comunicado en prensa en donde se denuncian violaciones a derechos humanos en el Centro de Atención para Migrantes en Tapachula, y en donde se nos plantea la necesidad de solidarizarnos con los compañeros que trabajan en apoyo a los migrantes que pasan por México. También tenemos esta semana un artículo muy interesante publicado en el diario de hoy de Los Ángeles, en donde Ángela Zambrano nos habla de la importancia de la participación cívica de los mexicanos en los Estados Unidos para hacerle frente a los problemas y sobre todo en contraste en la realidad migratoria con la retórica que se presenta en las campañas electorales. Tenemos también información por parte de la oficina de Iniciativa Ciudad de México en Chicago que invita al evento Puentes hacia el Éxito. Iniciativa Ciudad de México nos invita a participar en este encuentro de desarrollo para emprendedores donde se ofrece a las pequeñas y medianas empresas un foro para evaluar oportunidades de contratación en el condado, en el estado de Illinois y el proceso para iniciar un negocio exitoso. Así que los invitamos a visitar también la página de Iniciativa Ciudad de México donde podrán encontrar esta información. Y como todas las semanas los invitamos a visitar todos los productos informativos de Iniciativa Ciudadana. Hasta luego.